El recital de piano de Juan José Sevilla será este viernes a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel, con un precio de 5 euros la entrada. Este joven artista de 22 años nació en Ceuta y reside en Chiclana de la Frontera. Ha obtenido diversos premios y actualmente estudia el último curso de Grado Superior de Música en el Conservatorio de Badajoz. En la primera parte del concierto interpretará preludios corales de Bach y Busoni, cantata de Bach y una sonata de fantasía. En la segunda parte, la sonata para piano de Brahms con alegro, andante, exerzo y finales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!